Hola mis queridas amigas, como están? Sean ustedes bienvenidas a la campaña número 5 de Belcor Pues por fin, yo encantada pues de hacerla con ustedes aquí Y bueno pues, les diré chiquitas, chicas, chiquitas, bueno chicas, chiquitas, como sean Tengo un video, o sea perdón, un pedido tan pequeñito, tan pequeñito que me lo enviaron en una funda Porque la verdad chicas, pues yo últimamente estoy haciendo nada más como que el mínimo Entonces pues, esto es lo que tengo, pero igual yo gustosísima de presentárselas, obviamente Pues, y bueno pues vamos a comenzar para no darle tanta vuelta Y vamos a comenzar por las cosas que no se pueden mostrar Bueno pues me pidieron un total set, que dicen que es súper bueno, la verdad yo no lo he probado nunca Otra cosa que me pidieron fue, ah ya, esta cremita de aquí Que es buenísima, aparte de que huele delicioso Lo que es para, esta aquí es para manos, pero lo que es para cuerpo, bueno pues Huelen deliciosas y son súper buenas, te dejan la piel súper súper suave Entonces, muy muy buenas, yo las recomiendo 100% En cuanto a calidad de cremas, pues corporales, las de la de level de esta línea Buenísimas chicas, buenísimas Otra cosa que me pidieron fueron las perlas Estas perlas les encantan a las personas Cada vez que salen en promoción, pues las aprovechan muchísimo Y como les decía chicas, pues miren, estas perlitas son súper buenas La verdad, tienen muchísima acogida Yo aquí tengo las mías, son bien, bien, bien viejitas Las tendrán como unos 3 años más o menos Y la verdad, ni siquiera se me han terminado Porque me las haya, porque duran una eternidad Que porque me las haya aplicado bien Sino que, pues miren como están Este poquitito nada más tengo Porque las demás, mi hijo como que eran Canicas, bolichas Bueno pues, la descubrió, la cogió Y así me acabó cuando era más pequeño Algunas, entonces pues eso fue lo que me quedó Pero igual yo muy gustosa en mostrárselas Pues, otra cosa que me vino también en mi cajita Fue un perfume Femmagnac Este aquí me lo gané por recomendación Y bueno, solamente me gané uno y me enviaron uno Bueno, pues yo aquí tengo pues el, el, ¿cómo es? Su, su frasquito Como es su envase Es muy bonito, muy elegante Pues, y acá está, pues, ¿no? Entonces, pues, pronto les estaré haciendo pues Mi, mi colección de perfumes número 2 Ya que ya tengo un video Pues entonces voy por la segunda parte, ¿no? Y bueno, otra cosa que me pidieron Fue un labial Coral Frenetic Este, bueno, este de aquí no lo puedo abrir obviamente Y lamentablemente no tengo ese tono para mostrárselo Me pidieron una cajita de aretes de niño Que, bueno, sí la podría abrir Es de mi cuñada Pero no, quiero, quiero entregárselas así Ella, pues, no tiene ningún problema Pero quiero entregárselas así Mejor les voy a dejar una fotito por aquí Con muchísimo gusto Otra cosa que me pidieron Fue de los labiales Rose Lantines En barra, el tono Rose Y, bueno, pues, yo acá tengo, pues, el mío Ustedes saben que la presentación Es muy, muy, muy elegante Y, bueno, pues, el tono es así Lo voy a poner con muchísimo cuidado, chicas Porque la verdad es que se me quebró la barra Entonces, pues Ay, lamentablemente Miren, es un rojo hermosísimo Potente Y a mí me encanta Este de aquí Y aparte, aparte ¿Cómo es? El formato de esta presentación es buenísimo Esta presentación es buenísima Tiene un acabado perfecto Una, perdón Una pigmentación tremenda Entonces, pues, yo 100% lo recomiendo En este O el formato El otro de los Roland Times En, bueno, líquido No sería porque, bueno, la verdad Pero ustedes me entienden Cuáles son los que yo les digo Este Pero es buenísima esta fórmula Entonces, a mí me encanta Yo creo que no tengo nada más que mostrarle Bueno, pues, el lanzamiento de esta campaña La locura de esta campaña Es los labiales Duo Amplifying Duo Amplifying Duo Amplifying Me supongo que es así, ¿no? Bueno, a mí me pidieron uno Pero yo quise pedir Yo, o sea, había un paquete en promoción Entonces yo estaba, pues, loca por ese paquete Sin embargo, pues, decidí pedirme Solamente tres tonos para mí Ya que fueron los que me llamaron más la atención Y, bueno, pues, una amiguita me pidió El color borgoña Borgoña se llama Bueno, pero Ustedes ven Rose borgoña Rose borgoña Y, bueno, pues, aquí tengo el labial Son chiquitos Es una estafa Chiquitos Porque no son baratos Y, la verdad, este Son muy, muy parecidos A los Perfecting Duo de Essica Pero, miren, chicas Yo me puse el tono que está aquí Está hermoso Hermoso Pigmentan Full, full Yo, la verdad, no creo que Porque la idea de estos labiales Duo, pues, es Usarlos combinados La verdad es que yo no creo Usarlos combinados Pero, pues, sin embargo Pues, son dos tonos Entonces, los utilizo Así como que individual Ahorita cargo este tono Que está aquí Que es aquí Y, por el otro lado Acá A mí me han llegado A gustar muchísimo Muchísimo Chicas La verdad Es que siento Que tienen un acabado Muy bonito Como Parecido a los Rose Lantines Sin embargo Se matifica Como Como los Los otros líquidos Los mate La verdad es que no me acuerdo Ahorita como se llama Pero, bueno Este Se ven así Y a mí me llegaron A encantar Obviamente voy a hacer Un swatch En otro video Ya puesto en mis labios De como se ven Nada más ahorita Estoy presentando Un color Pero, pues, a futuro Voy a hacer un Un video Este Como es Con Mostrándolo en mis labios Uno por uno Y, bueno, pues Obviamente Combinados El segundo Que yo Voy a mostrar Es el caramel Mocha Que tuve la oportunidad De ver De ver estos videos Para decidirme Por los colores En el canal De mi querida amiga Pau Del canal Beauty by Pau Muy conocida Pues, ya saben Entonces, pues Ahí me decidí Por los colores Entonces, pues Aquí tengo El mocha Caramel mocha Sí Que esté aquí Se me parece mucho Al tono Borderlice Ya que Borderlice De los Rose Lantines Porque Es Como un café Rojizo Así Y El otro lado Pues es un Yo le llamo Un nude Bastante bonito Que obviamente Pues Se los voy a estar Mostrando A futuro Ya les Ya les digo Pues Así Prontito En un par de días Tal vez Pues Su Su Como es Su tonalidad Combinada E Individual Sin embargo Pues ya Aquí tengo Este de aquí Y el otro Tono Es el Rose 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 Algo así Pero es En tono Rosita Y bueno Pues Ahí Pues El que es En Brochita Es así Y bueno Pues El de acá Es así Miren Súper Bonitos Súper Bonitos Estos Estos Tres Tonos Me gustaron Muchísimo Por eso Este Pues Los decidí Pedir Este Me pidieron El Borgoña Pero Este Este Que está Aquí Y bueno Pues La verdad No pedí El color Vino Porque Se me Hace Bueno Se me Hace La idea De que Es muy Parecido Al Borgoña Pienso Yo O bueno Por lo menos Son tonos Oscuros Y no pedí El terracota Que es uno De los más Populares Que han pedido Pues Porque No son Muchos De tonos Cafés Entonces Preferí Pedir El caramel Mocha Y pues Estoy Igual Encantada Tengo Los tres Y con los tres Voy a hacer Swatches En mis labios Probándolo En un próximo Video Me gusta También Mucho Los aplicadores Este Pues Siento Que El Pincel Se desliza Bastante Bien Aparte De que Son Super Pigmentados Estoy Encantada Estoy Maravillada Me gusta Muchísimo Entonces Pues Que bueno Que bueno Que han salido Super Buenos Pues También Quise Probarlos En Dos Videos Perdón En unos dos Días Más o menos Voy a estar Haciendo Un video Con estos Aquí Porque Quiero Probar Que tal La duración Pues Ya sabemos Que la Pigmentación Y la Aplicación Es Súper Buenas Pero Quiero ver La Durabilidad Entonces Ahí Les estaré Diciendo Pues Ampliamente Más Que tal Me parecen Y como Se ven En mis labios Y bueno Voy a Insertar Pues Dos Labiales Que pedí De Avon Si chicas La competencia Creo Yo Que se Lanzaron Recién Porque recién Los había Visto Son Labial Líquido Mate Pero Son De la Línea Mark Y La Verdad Yo Tenía Altísimas Eran Tres Que se Lanzaban O sea Tres Por lo Menos Principales Entonces Yo Los Vi Y dije Wow Los Quiero Este Porque Me gustaron Muchísimo Y los Tres Los Pedí La Verdad Mi Provedora Me Trajo Nada Más Que Dos Supongo Que El Para Para Nada Para Nada Para Nada Voy A hacer Un Swatch Y Les Voy A decir Por Qué Acá Ya Y Acá Miren Es Uy No 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 Es Un Nude Maravilloso Hermoso Ahí Pueden Ver Por Qué No Me Gusto Mucho La Verdad Chicas La Verdad Chicas Es Que Parecen Glosses O sea Yo Tenía Alta Expectativa Porque El Mark De Como De Este De Este Mismo Tono Los Mark Es En Tono Perdón En Fórmula Terciopelada Son Súper Buenos Pigmentan Muy Bien Y Toda La Cosa No Pero Estos De Aquí No Pintan Como Transparentoso No Quedan Parejos Aparte Como Viene Con Destellitos Que Yo No Tengo Problema Con Eso De De Yo Ya Sabía Que Venía Con Destellitos Se Ven Super Feos Porque Hay Labiales Que Vienen Con Destellos Pero No Hay Problema Se Ven Super Bien Pero Este No Se Ve Horrible Y Esto De Aquí No Pigmenta Nada Aparece Un Glush Y Bueno Pues La Verdad Con Los Destellos No 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 La Verdad Tiene Es Como Un Nude Super Bonito Con Un Subtono Azulado Pero La Verdad No Me Convencieron Entonces Pues Ni Siquiera Voy A Regresar Por El Tercero Que Me Faltó No Es De Aquí De La Línea Se Supone Que No Se Salen Este Aquí Es El Tono Kissy Face Y Este Es El Tono Rockstar No Sé Si Alguien Los Tiene Y Les Ha Funcionado Mejor Cuéntenmelo Por Favor Porque La Verdad Es Que A Mi No Me Funcionaron No Me Gusta Y No 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 Prometía Mucho Dice Labial Líquido Mate Se Supone Que Duraba Horas 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 La Verdad No Me Durado Tampoco Gran Cosa Y No No Me Gustaron Ah Chicas Les Iba A Decir Con El Labial Volvamos A Los Labiales Del Level Pues Se Me Olvidaba Que Con Ese Paquete De De Obsequio La Loción Perfumada Mítica Que Yo Ya Tengo Una Abierta Espero Vender Esta De Aquí Porque La Verdad Yo La Tengo Abierta Y El Mítica Lamentablemente No Es Wow Que Me Encante El Aroma Entonces Pues No Y Me Vino De Obsequio Un Escapade Port No El Portobel No Un Escapade Samoa Yo El Portobel Lo Tengo Por Ahí De 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 Aquí También Este Aquí Solamente Es Como Tono Verdecito Algo Así Pero Es Igual Es Previo También Venderlas Porque La Verdad No A pesar Es que Es Súper Rico Yo Si Lo He Leído El Escapade Samoa Pero Bueno Pues Ya Tengo Muchos Perfumes Y No Quiero Abrir Otro Al Menos Que Vender También Me Enviaron Se Me Olvidaba Pues Aquí Dos Muestritas Del Nuevo Nitro Que Venían Obviamente Vienen Como En Su Sobrecito Tipo Carpeta Pero Pues Mi Hija Eso Le Muchísimo Ya Algunas De Ustedes La Han De Conocer Las Han De Ver En Su Video Ella También Va Despuntando Pues Te Gracias Por Verme Pues Y Vamos Prontito A Los Mil Muchas Gracias Muchas Gracias Por Todo El Apoyo Les Mando Un Beso Y Nos vemos Hasta la